...no podía, le quedaba nuevamente el colombiano, abierto está Brian Lucumí, la pelota va para dentro del área, está Osorio, Lucumí levanta la cabeza, tira el centro pasado, puede estar Osorio, pelota al palo... ...Ronaldo Lucena, Lucumí, pasó Lucena y la pelota va para Wilfredo Peña, allá está Wilfredo Peña y su remate al primer... ...a Jonathan Justice, parecía infracción, le dice que se pare Ronaldo Lucena en un gesto, parece que el que caía bien la que hizo Lucumí, otro dejó en el camino, levantó la cabeza y va a encontrar a Ángel Osorio y esta pinta... ...todo el mundo acá se jugó algo y el Zulia sigue siendo peligroso, largo balonazo ahora para Ángel Osorio, intenta repeler el Zulia que está en este momento arrinconado, el remate al arco de Lucumí que se va por encima del arco... ...buena con Villalba y este con Lucumí, pegado a la raya, allá va el centro, a ver si aparece Jordan Hill, Pablo Fernández, allá va Lucumí, el centro al área, el remate como puede... ...bueno, Colmenares y Lucumí detrás del esférico, allá está Lucumí, también Colmenares, 3, 2, 1, Lucumí, el palo travesado señores... ...para portuguesa William, mientras aquí vemos el tiro libre, quedaba en el palo, en el primer tiempo, casi todas las de peligro, o no el de Aracuyán... ...detrás de la pelota está Lucumí, el 10, que allá tira al centro, buscando a Jordan Hill, pelota al travesado, se acaba... ...allá el centro de Lucumí, buscando a Osorio, el cabezazo, pelota al palo señores... ...que va a cobrar portuguesa en 18 minutos, tendrá una nueva opción, a ver el centro, el primer palo, Jordan Hill... ...allá va el centro de Lucumí, Olses, que duda, el cabezazo de Canales y la pelota... ...allá va el centro, para buscar a Galileo, Jordan Hill, el cabezazo de la pelota, que le queda a Chacón... ...Cure, Cure la tiene, hay que apoyarse atrás, alzadilla, queda abierta... ...uy, balón, que se le había, se metió un golazo... ...eso, me parece... ...a ver, vamos a ver, ahí está, el remate... ...sí, es Lucumí el que le va a pegar, me parece, tengo la intuición de que es Lucumí, Leonardo Alonso... ...así es, se perfilan los dos, va pegando esa esférica, ahí cerca... ...traslada el camisa número 10, este sabe, va Lucumí, devolvía a Morillo... ...le va a pegar a Lucumí, arriba, termina controlando, llevaba veneno, llevaba veneno el derechazo de Lucumí... ...de jornada 14... ...sí, jornada 14, y después de este partido, inmediato, estudiantes versus mineros... ...ojo que se viene el contragolpe de Portugués, se está apuntando al arco, buena la jugadita en el medio... ...el campo, le pegó, dentro del área... ...vamos a ver la, la repetición en el centro de Castro, parece que nadie termina tocando la pelota, lo cierto... ...y por allí llegó Lucumí, que sacó un remate luego de, de una peinada, no sé si, si dos patas... ...vía, abajo, esta es buena para Canales, está el segundo, lo que se ha comido... ...y bien Lucumí con ese pase filtrado, había ganado Canales... ...ya pasó por aquel lado, Alvarado, en el retroceso, Lucumí... ...y ahora pone a correr a Ángel Osorio... ...a la marca, abre para Lucumí... ...Osorio, Jordan, Gil y Colmenares dentro del área, la pelota para Osorio... ...la pelota le queda a Jordan, Gil... ...cubierto está Graterol, bien como jugó el 1-2, Lucumí... ...y Joel Semidei enviando la pelota al tiro de esquina... ...nuevamente Ronaldo, y a partir de allí, Lucumí... ...bien como esconde la pelota Lucumí, ahora va a poner a correr a Canales, y esto vale... ...ahora la pelota nuevamente para la portuguesa, la tiene Lucumí, el remate... ...y Olses... ...ahora ya sigue jugando el cuadro de microcentro, para buscar a Ángel Osorio, bien como la silla, la pelota le va a quedar... ...ahora ya Lucumí puede estar en el primero, la tapada de Silva... ...lo robó la pelota allí, era Lucumí, se viene con velocidad portuguesa... ...error en la marcación, buena pelota filtrada, viene el primero, le pega al arco... ...rebote para la portuguesa, buena esférica para Canales, Canales al área... ...sigue el panameño Canales con espacio, Canales, cerraba Camargo leyendo la esférica... ...dice que no hay más, Lucumí levanta el centro, Canales le pega al arco... ...una de las... ...pero desde atrás, portuguesa que vuelve a jugar al medio... ...Lucumí que la tocaba, vuelve el balón para Lucumí, el colombiano... ...vaña el jugador Gerson Ronaldo, Lucumí, el apoyo atrás con Jonathan Justis... ...al medio el balón, es portuguesa el que está jugando, está tocando la esférica... ...suelta destaco para Antonio Garaterol, Garaterol se anima, el envío al anímico... ...es bueno para portuguesa, está jugando Lucumí, es el colombiano... ...maneja la esférica, juega por el sector izquierdo, toca con Garaterol, viene de pierna azul... ...de la marca de Lucumí, viene para jugar con Gerson Ronaldo, Chacón... ...Lucumí que la gana, arranca el colombiano, prendió la moto, arranca por el sector izquierdo... ...cruza la raya intermedia, otra vez la intenta Ronaldo, no le puede quitar la pelota... ...va a cambiar de costado... ...por la izquierda, Lucumí que se abre, ya recibe Lucumí... ...de arriba la Lucumí, vámonos, cuando hacía el individual... ...Fernández, Lucumí... ...Brayán, que quiere jugarla... ...buena pelota... ...va quedando para el capitán... ...con estudiantes... ...Arenas, quiere jugarla... ...sin embargo aparece... ...el tanque Lucumí... ...a robar... ...Velasco, se muestra Lucumí, aparece en la mitad de la cancha... ...pisa la pelota... ...y otra vez juega... ...seguye el colombiano, dejó a uno en el camino, bien como bicicletea... ...otra vez la puso para que la tenga con Menares... ...Hernández, sigue Robert, deja en el camino a Velasco... ...esta buena, puede ser buena para el Deportivo Táchira... ...sigue, va hasta línea de fondo... ...y mejor Lucumí... ...para enviarla... ...afuera, no se complica... ...John Chacón... ...que gran retroceso el del colombiano en esto... ...veremos si la determina... ...no... ...le dice que se levante... ...que es todo cuerpo ilícito... ...se molesta... ...Vallareta... ...salir de dos para el sin fracción... ...y le dice que no... ...que se levante... ...la tiene ahora... ...distancias cortas, solo un gol acá... ...el movimiento de la penota... ...tocó... ...y apareció Wilfredo Peña, Lucumí... ...bien como la pisa, sigue el colombiano... ...otra vez con Soto y el mal control... ...por poco la perdía... ...ya recuperó Portuguesa... ...la tiene Brian Lucumí... ...tocaba con Soto... ...una pared... ...la que intenta en el centro... ...disparo de Lucumí... ...Curiel Fernández... ...otra vez Lucumí... ...pasaba Colmenares... ...no lo vio el colombiano... ...que conduce Joan Moreno... ...que intentaba quitarla... ...para Castro... ...otra vez Lucumí... ...que hasta se cambió de banda... ...llegó... ...a sector derecho de ataque... ...Soto... ...prefirió jugar para Colmenares... ...bien como giro Colmenares... ...dentro del área... ...acá puede estar Portuguesa... ...y abrió Cristian... ...a Lucumí... ...para burlar a su marcadora... ...Caricote... ...dentro del área... ...una... ...o cerrar los espacios... ...mejor dicho... ...y generar cortos circuitos... ...Lucumí... ...el balón para Villalba... ...caía y arregó... ...el rematar... ...allí perdía... ...la oportunidad de disparo... ...Herrera... ...hay contraataque... ...atención con esta subida... ...lo hace Lucumí... ...por la banda izquierda... ...viene el toque corto... ...dentro del área... ...cañones arrasante... ...en la... ...centro exigida... ...la entrega... ...y cuidadito... ...con este contragolpe... ...Lucumí... ...se va... ...con todo... ...con mucha fuerza... ...Canales recibe... ...en el área... ...hay peligro... ...vean ahora... ...les tiraron a Lucumí... ...encuentra libertad... ...no está su marcador... ...por ese lado... ...atención... ...3 dentro del área... ...hay peligro... ...con esa carga... ...el remate corto de Canales... ...Lucumí... ...todo esto dentro del área... ...se pronuncia con fuerza... ...de escuadra... ...llanera...